hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen soy guiado soy abogada y maquilladora estamos acá a terraza terraza junto a todo junto a todos mis amores una pinza p de pedro hay pedro pedro siempre presente siempre ayudándome en todo me está ayudando de manera celestial con finanzas celestiales sí sí bueno hablando de finanzas celestiales estoy maquillada por menos de 10.000 pesos estamos en 20 más o menos de más no digo fecha pero estamos terminando febrero y bueno este es el maquillaje por miren de citiguel todos productos de citiguel pestañas de citiguel que las corte para hacerlas más chuchuchu bueno seguimos viendo el hall de 11 bueno el labiales ya mostré bueno lo único que no me gustó de citiguel es el delineador fue lo único así que conviene más el no el power state de abón que es más más caro el que es muy lindo es el delineador ultra de finition del final y yo aunque sé yo que desde abón es muy lindo bueno paletas real palet esto está de mis lara ahí en en citiguel que ni me fijé hasta billutería tiene ni me fijé si tenía esponjita si tenía que debe tener un montón las brochas me gustaron las estuvimos usando para contorno para todo para polvo porque no traje de polvo porque tengo bueno esta es una de las paletiñas pero no la puedo abrir hay mis lara mis lara mis lara había a la pelotinta bueno no puedo abrirla vamos a buscarla estar a ésta mire lo que es regaladas están a ésta es bien nude y después está lo que vi porque era muchas aparte siempre fíjense que hay de oferta y los precios son realmente muy muy buenos ponen como una partecita de oferta yo ojo fui al de perón que sería el mayorista pero los mismos precios me dijeron que están en las otras dos casas que son ya se los dije las otras dos casas en la bolsa está en todo todos violetitas amé 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 y con satinados bueno después esta es blue está salieron en un momento y se agotaron que vienen con glitter con esta me hice el glitter de el ojiño la verdad que tengo que me encantó city el me encantó lo único que lo único que no me gustó el corrector es livianito pero está bueno no es ultra cubritivo pero no es aceitoso ni nada absorbe esta es bien nude ahora sacamos estamos viendo cómo procede el glitter venía en una de las paletinas así que también es de city girl es glitter prensado no es glitter generalmente por ejemplo tejar una vez puse el dedito no me vio el chinito estuve mal estuve mal pero no me vio el chinito y yo puse el dedito y en glitter hay dios nunca antes de comprar glitter hoy digo que ponga de glitter pero comprate una paletita la de tejer generalmente todas son glitter en gel que no me gusta porque al rato se te cae chau cambio este lo puedes usar toda la noche que estás glitter y a da un toquecito me puse de glitter bueno esta es bien nude no les digo que voy a estar su echando todas las paletas porque siempre digo bueno las paletas la voy a su achar no olviden se salvo alguna que me dejen que me digan abajo quiero esa listo ni que tampoco me voy a hacer todos los los porque mentiría son muchas pero estaban a muy buen precio esta es mis lara muchos colores sabía estoy con estas uñas que no me permiten no me permiten ni ponerme el miedo de es el rojo no no mi lara no es algo que yo ame azul como ruby rose o my life que yo ya sé son algunas pigmentan un montón y otras normal por qué porque es tipo pin 21 siempre alguna del grupo te va a quedar suavecita mi lara por eso les digo que por eso les digo que no me las traje todas sino mi fanatismo este es bien nude vamos a tocar a tomar con uno de estos supongamos este marroncino hay otro miren qué lindo listo eh me van diciendo las paletas que quieren estés mi lara y lo te lo dejan abrir y aparte tenés su ahí para mirar por lo menos en el de eva perón pero después está en beauties después también otro que vende Meli no fue porque Meli no me gustó, sinceramente no me gustó la pigmentación que tienen las paletas y ya saben que soy loca Berries soy loca de las paletas a ver este Violetinha, ay con este ya lo tengo medio usadinho este parece que es potente, potente, mirá con este Violetinha y con este amarillo ya estoy hecha, a la pelota mirá lo que es y con este aplicador que es una imagínense en el ojo ah mamá mía, y estoy sin primer nada bueno, que justamente estaba explicando que esto es un corrector livianito que no es lo mismo, Uyaz me gusta más que Miss Lara y creo que era Miss Lara la que sacó una paleta nude que yo creo que se fue en un sorteo muy linda que había a rolete a rolete y esa es una imitación de la paleta nude de Maybelline bueno, este es de Uyaz un bombonazo a ver si podemos usar esta parte a ver, vamos a ver por ejemplo este que es un color bellísimo en mate miren lo que este mate de no, 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 bueno, ¿qué más me falta? Estas ya las mostré, ya las mostré, ya las mostré, ya mostré todo, a ver, mis barres de estas había y no me traje más, estas me parece que son un fogonazo total, y bueno, les cuento que los labiales morí de amor, son muy bonitos, muy, pero muy, muy lindos, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo porque traje nada más que tres, había también en marrón, pero estos me gustaron mucho, yo después me puse un gloss, pero miren lo que son, me puse este, el 04, miren lo que es, esto te haces, tuc, 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 y te hiciste el maquillaje, y encima todo en composé, vamos a abrir esto, tijerinha, bueno, la tijerinha, la tijerinha está guardadinha, porque vienen todos cerraditos, pero bueno, vamos a hacer, y las uñas se complican, bueno, vamos a bajar y vamos a buscar, porque tengo mi, mi, yo puse por acá, hoy fui a Pharmacity siempre, vivo, está a la vuelta de mi casa, no, no, olvídense, 24 mil pesos, la base serum de Truman, no, olvídense, para eso me compro la de Natacha Nina mil veces, y encima estaban aumentando, más, 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 no, una locura total, ya vengo, ya vengo, ya vengo, volví, bueno, miren lo que es este labial, ven acá, a ver, re blandito, no saben la cremosidad que tiene, una belleza, este es en el tono 008, encima te dejan probar todos los tonos, una locura total, labial, es, es, ay, qué hice, y acá encima viene con más labial, no, no me muero en la tapita, mi vida, esto, no, no existe, labiales a mil 500 pesos, y encima los probás, no te gusta, no lo llevas, con un labial, con mil 500 pesos, te hace sombra, rubor, miren lo que es, y labios, y estás hecho un adioso, y este violeta, y había un violeta que ya vendrá, había también, eh, que no, no pude ni, en 10 minutos se me acabó el, el estoqueado, ahí está, parecen iguales, pero no son iguales, nosotros sí lo sabemos, eh, había, eh, fijadores, eh, pero bueno, no, entré en make up, 10 minutos, había parte de oferta, tú, 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 no, 1800, no existe, no existe, yo por menos de 10.000 pesos me maquillé. entonces y me faltó ir todavía comprarme, compré pestañas comunes a 650 pesos hasta agotar el stock y hermosas muy sociales y estas que tengo puestas son las City Girl magnéticas que te las pones y estás todo el día tranquiliña número 5 el número es la de arqueador de City Girl montones y de todas las formas los nuevos arqueadores no quería traer más porque tengo 500 arqueadores una base por miren lo que es el look de hoy con estas sombras que son una locura para las que les gusta el verde que se está en reuso miren lo que es encima con la B mates y satinado una locura ir ahí lo único que les digo que no me gustó es el el de cejas me encantó regalado es poco una belleza miren todo lo que trae encima mi color clarito no, no olvídense las brochas las brochas me encantaron regaladas esto es lo único que no me gustó el delineador el delineador no, bueno ya creo que ojo te saca de apuro no está tampoco hay que mucho quizás ponerlo para abajo no está mal a la punta yo estoy con crema porque tomé sol aunque no se no aunque no se no se tomé sol si con avi si, si, si tomamos sol porque tengo que vitamina D fijarla bueno todo todo el sol hace bien y por eso estoy un poco encremada pero bueno así que que les digo la volu compra es una pavadita la volu compra escúchame la volu compra son dos mangos acá se te va la vida no, no, no entonces ni vi esponjita ni vi accesorios no vi nada de la vida de uñas no vi nada entonces la volu compra es una taradeza al lado de esto que querés que te cuente si querés si son medida andá te compras por menos de 10 lucas el kit te lo haces te lo guardás la máscara de pestañas me gustó mucho porque yo me pongo la arriba la la o sea ni que es linda esto no te cuento no te cuento creo que 22 mil está en farmacity esto satin ink una locura 19 olvídate así que si te querés hacer un kit por menos de 10 mil pesos anda bendiciones a todos y si te gustó hasta acá el video querés ver alguna de estas paletas me decís yo te la suacheo tengo 500 paletas algún día será acordate de suscribirte a mi otro canal de data psmr que no sé si cuando saque este video ya vamos a tener el sorteo abajo el nuevo sorteo porque ya ya me comuniqué con la ganadora todo ya está bueno bendiciones sí ah no no engancharse con un negativo todo positivo para adelante mhm mhm mhm